Un gusto, un gran inicio de grabaciones. Sí, padrísimo, la verdad, un gran ambiente y esperemos que nos vaya muy bien y que la gente le guste el trabajo de todos. Yo creo que va a funcionar muy bien. Ahora si nos puedes hablar un poquito de tu personaje, ya te vemos, ya ahora es en personaje. Bueno, ahorita estoy en personaje, Victoria, joven, así es que... No, no me gusta decir nada, a lo mejor lo van viendo y lo disfrutan y van descubriendo todos los misterios y sorpresas que hay acá. Pero va a triunfar el amor por sobre todas las cosas. Por supuesto, y va a triunfar la honestidad y la lucha y la tenacidad y las ganas de vivir. Muchísimas gracias. Gracias.